Hola, les damos la bienvenida a Misión Posible. Aquí estamos, iniciando con nuestros emprendedores. Vamos hoy a disfrutar mucho con las personas que nos visitan a Misión Posible en Telemedellín, porque tenemos artesanías en PVC, unos productos decorativos para el hogar preciosos. También tendremos productos para mascotas y tratamientos capilares, así que los invito para que nos acompañen en este ratico. Vamos a iniciar con Blanca Suárez. Blanca es una ama de casa, que le encantan las manualidades y que cuando llegó la pandemia dijo, tenemos que hacer algo. Habló con su esposo, Hermes, y dijo, ¿qué hacemos para que los ingresos los aumentemos? Y finalmente, pues, aprovechemos desde la experticia también de él, porque él es cerrajero, y terminaron haciendo productos en PVC, decorativos para la casa. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Blanca? Buenos días, Sandra. Muchas gracias por permitirnos estar en este programa. Perfecto. Cuéntanos un poco. Yo hice una introducción sobre este emprendimiento. Me gustó mucho cuando estábamos hablando de cómo nació, pero qué rico que tú nos cuentes a todos los televidentes, a las personas que están en casita, cómo empezaron con el negocio, cómo te pusiste de acuerdo con Hermes y han terminado sacando estas lámparas. Bueno, Sandra, la idea inició hace como un año. Cuando empezamos con la pandemia, pues, había la necesidad de crear una unidad productiva, como un ingreso extra para la casa, y siempre me han gustado las manualidades. Entonces, vi como el PVC que usamos para los caños, y ver que este es un material que se puede volver como a reciclar. Y de ahí empecé, yo dije, voy a empezar y voy a hacer unas lámparas, que esto puede ser un producto de innovación. Por supuesto. Es un producto que se deja manejar fácil. Es un producto que se deja manejar fácil, la podemos aplanar, le podemos dar el diseño que queremos. Además, vienen de varios tamaños, de tres o cuatro pulgadas. Y entonces, esto lo empezamos ya como a mostrar en nuestras redes sociales. Y así mismo, mi esposo, al ver esta innovación, esta idea, pues, se me unió. Claro. Él dijo, no, pues, hagamos, y que esto nos puede generar un ingreso más para el hogar. Y así fue como inició. Y así ha sido, Blanca, te pregunto, porque, claro, emprender no es fácil, y quizá, pues, en tiempos de pandemia se apodera de pronto el temor en las personas, o quién sabe, cómo será tu experiencia, como que nos invita a arrancar. ¿Cómo fue en el caso de ustedes? Claro, vea, yo soy ama de casa, y, pues, desde la casa con nuestros hijos, pues, esto me estaba creando como cierta frustración no poder ayudar. Y al ver que yo, con las experiencias que he tenido haciendo manualidades y dibujando, pues, yo dije, yo puedo hacer algo, pero algo innovador, algo diferente, con un material que no lo vemos todo en todo momento, porque yo también trabajaba con la madera, pero ya el PBC nos da esa forma, y que se pueden exponer al sol, al agua, y esto ha ayudado también para el ingreso del hogar. Además, uno de mi hijo es el que me ha enseñado a manejar lo de las lámparas, lo de las luces. Y ojito, ojito, que Jerónimo tiene 11 años, y Blanca está diciendo que le ha enseñado, o sea, tienes un niño que a los 11 años ya se quiere meter con el negocio, que le ayuda a la mamá, Samantha tiene 5, ¿cierto? Samantha tiene 5. Son tus dos hijos, y entonces, Jerónimo está ayudándote en este emprendimiento, en su rato lindo. Sí, porque es un emprendimiento familiar, o sea, mi esposa se encarga de los cortes más grandes, y yo de dibujar, y mi hijo de instalar lo que son las luces, y todo lo que es relacionado como de la decoración, mi hijo es el que me está enseñando, porque sí, tiene buen manejo de eso. Y luego también es una distracción, yo creo que estar en casa, y haciendo estas manualidades también aporta a que uno esté más ocupado, ¿cierto? Sí. Aquí vemos lámparas, pero tú me decías que no solamente hacen lámparas, ¿qué otros productos tienen? Bueno, también hemos manejado materos para decorar el hogar, ya depende de lo que el cliente nos pida, o relojes, diseñamos también relojes, todo es con PBC, todo es el PBC, y pues la idea es como también empezar a ampliar más el negocio, darlo a conocer a nivel nacional. Perfecto, ¿ustedes en ese momento trabajan desde casa? Desde la casa. ¿Cierto? ¿Que trabajan bajo pedido? ¿Tienen algunas piezas en casa y en redes sociales? Entonces, ¿las publican y las personas que quieran lo pueden pedir a través de redes sociales? Sí, sí, Sandra, vea, en las redes sociales hemos puesto como unos modelos según los tamaños y la dimensión de cada tubo, y el cliente nos piden tanto el diseño que quieren como el tamaño, y ya lo trabajamos a pedido. Ah, muy bien, trabajan bajo pedido, maravilloso, pues ella es Blanca Suárez, que vino a mostrarnos este emprendimiento que se llama, yo no quiero que te vayas, o sea, no quiero despedirte, sobre todo por la connotación que le pusieron de sol naciente al emprendimiento, que inicialmente es artesanías en PVC, pero en esta crisis le pusieron sol naciente. Le pusimos sol naciente por lo que en la pandemia, pues vimos como ese momento difícil, entonces también en familia nos sentamos como que vamos a leer un nombre que nos ayude, y vimos que sol naciente nos daba según la experiencia que estamos viviendo, como que ese sol que nace todos los días, y que no nos podemos dejar como quedarnos quietos. Qué lindo ese mensaje, no quería que te fuera sin dejar, sobre todo dicho, eso tan bonito que a partir de tu emprendimiento están haciendo. Blanca, muchas gracias por estar aquí. A usted, gracias. Y muchos éxitos. Muchas gracias. Siempre bienvenida. Y en lo que les podamos nosotros acá. Bueno, ya, ahí están saliendo las redes sociales del emprendimiento de Blanca y Hermes, pueden hacer sus pedidos a través de redes sociales, y ellos pues lo hacen llegar hasta sus casas. Vamos a hacer un corte y ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Seguimos en Misión Posible. Llega el momento de saludar a Ana María Jaramillo, quien con Manuela Jaramillo, su hermana, deciden emprender. ¿Por qué? Porque les gustan mucho los animales y porque ambas se quedaron sin trabajo durante la pandemia. Una es administradora, la otra es psicóloga, y entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer? Pues nace este emprendimiento, Amascotas, así se llama. ¿Cómo estás, Ana María? Muy bien, muy bien, gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, hablemos de Amascotas. Bueno, Amascotas, como tú dices, surge porque mi hermana y yo nos quedamos sin trabajo en plena pandemia, y aparte de eso, por nuestra pasión a los animales. Ambas somos muy animalistas, nos gusta publicar cosas de adopción, rescatar, entonces quisimos mezclar como ambas cosas y crear ese emprendimiento familiar también. O sea, a la vez también es un emprendimiento en el que hay más gente ahí integrada. ¿Quiénes más funcionan con ustedes? Bueno, con nosotras está obviamente nuestra mamá, nuestro primo que ha crecido con nosotras, que es prácticamente hermanito, y toda la familia ha puesto su granito de arena para ayudarnos a que esto crezca, a que funcione. Sí, perfecto. Yo ya sé quién es Gaia, pero quiero que seas tú quien lo cuente, porque quizá fue una inspiración también para empezar con este negocio. Sí, totalmente. Gaia es nuestra perrita, es una criollita que adoptamos hace más de ocho años. Ella es la que nos hizo crecer mucho más el amor por los animales, porque ellos de verdad nos enseñan a amar. Y por eso también es nuestro nombre, que es Amascotas, que es la inicial de Ana y Manuela, y aparte de Amas, pues de amor hacia los animales, hacia las mascotas. Muy bien. Este es un emprendimiento que nació hace muy poco, este año 2021. Sí. Estamos todavía en un momento crucial, en un momento complejo, pero ustedes dijeron, vamos a hacerlo. ¿Y cómo van en este corto tiempo avanzando? Bueno, la verdad, este tiempo hemos crecido mucho. Gracias a las redes sociales, hoy en día se puede crecer, hacerse conocer. Ha sido difícil, porque hoy en día también salir al ruedo es difícil, pero vamos súper bien. Perfecto, Ana María. Hablemos de estos productos que vemos aquí, que hacen parte del emprendimiento de Amascotas. ¿Qué vamos a encontrar? ¿La gente qué va a poder pedir en las redes sociales de ustedes? Bueno, Amascotas maneja varias líneas, que son los medicamentos, accesorios, ropita, alimentación, alimentación medicada, porque hoy en día también las mascotas se cuidan como hijos y se les busca una mejor alimentación. Están los juguetes, de todo. Por eso llenamos el stand, porque tenemos de todo para todos. Perfecto. Yo estoy viendo unas pañoletas en aquel lado, y lo comentábamos hace un momento, que eso también genera empleo a terceras personas. Hablemos de eso. Bueno, por ejemplo, nuestras pañoletas, nuestras camitas, accesorios, casi todo nos las vendió nuestros vecinos. Es una madre cabeza de familia. Los juguetes es otra familia que también es emprendedora y sacó su línea de juguetes, de correas. Entonces, yo creo que es como una cadena de emprendedores que nos estamos ayudando así de vecino en vecino y juntos vamos creciendo. Perfecto. ¿Ustedes están ubicados? ¿Cómo trabajan? ¿Desde casa, bajo pedidos, en las redes sociales? ¿Cómo se mueven? Estamos online por las redes sociales. Nos pueden pedir, pues, se lleva a domicilio todo lo que se necesite, medicamentos y bajo pedidos, sobre todas las cosas que son medicamentos y comida especial. Bueno, aquí vemos algo bien particular. Explícame un poquito, ¿qué función tiene este aparatito? Bueno, este es un comedero. Esto se utiliza más que todo cuando se dejan las mascoticas solas. Entonces, se puede recargar de alimento o de agua y cada vez que la mascotica vaya consumiendo, va bajando para que tenga como su reserva por todo el día. Como que se dosifica. A medida que come, le va cayendo el alimento. Sobre todo para las personas que trabajan y les toca dejarlas solitas. Muy bien. ¿Qué otras cosas tenemos aquí? Hablemos de esto, por ejemplo. Bueno, eso es un accesorio muy innovador. Es el collar isabelino para gatos, que es el collar que se utiliza cuando los operan. Entonces, como los gatos son un poquito más ariscos para ese tipo de accesorios, se sacó esa innovación de collar isabelino. Es como un collarín. Sí. Este que usamos nosotros cuando tenemos un accidente o lo que sea, pues, para los gatos también. ¿Es solamente para gatos o también serviría para perros? No, esto es exclusivamente para gatos. Ya el de perros sí es el común que vemos, que es así, que los perritos son más accesibles. Muy bien. Y ya esto, por ejemplo, serían elementos para jugar. Sí. Ya los juguetes, para que se entretengan. Depende, pues, como de la personalidad de la mascota, por decirlo así. Muy bien. ¿A mascotas está direccionado a gatos y a perros o también a otro tipo de animales? Bueno, la mayoría de las cosas son para perros y gatos, pero también estamos ofreciéndole a todos comida para hámster, que también se está viendo mucho como mascota, conejos y aves también, pues, que todavía alguna que otra persona tiene, pero sí, sobre todo conejos y hámster, que están creciendo mucho como mascotas. Bueno, y cuéntanos un poco, porque, claro, hablábamos hace un momento que este es un emprendimiento que nació hace muy poco tiempo, veníamos en una pandemia compleja, en un momento de crisis a nivel mundial. ¿Cómo ustedes, sé que se quedaron sin trabajo ambas, tu hermana atiende consulta en día online, porque lo puede hacer, es psicóloga, pero tú, particularmente que eres administradora, ¿te volcaste entonces de lleno con esto o compaginas este emprendimiento con algo que tiene que ver con la administración? No, yo sí me metí de lleno a este emprendimiento, es mi vida, me encanta madrugar y saber que tengo que ir a trabajar a este lugar, porque amo mis clientes, que son las mascotas, entonces, me encanta todo lo que hago. Perfecto. Ana María, un mensaje final para las personas que están en casa y que quieren emprender y que no se atreven, porque tú lo has hecho hace muy poco tiempo, es verdad que habrá que esperar, ojalá que el negocio vaya bien, pero sobre todo tener, ser valiente y decir, voy a emprender. Bueno, a veces salir de esa zona de confort es difícil, pero yo creo que es bueno, porque se reta uno mismo a ponerse la vara más alta y saber que se puede llegar más lejos, entonces los invito a que emprendan, crean sus negocios y crezcan. Muchísimas gracias por estar aquí, Ana María. Muchísimas gracias. Siempre bienvenida, esto es Misión Posible, donde ustedes hacen realidad muchos sueños. Usted que es emprendedor y quiere dar a conocer sus productos, escríbanos a misiónposible.tv. Vamos a ir ahora con Elkin Avendaño, Elkin es un especialista que trabaja para los emprendedores y tiene muchas recomendaciones para dejarlos. Lo vemos. Hola, ¿cómo estás, amigo empresario, amigo emprendedor? Hoy quiero hablar de un elemento que es muy, muy importante en el desarrollo de tu gestión comercial. Y es en no enfocarte en solamente el proceso de cierre de venta. Miren, la mayoría de empresas hoy viene en una cadena de ratas solamente enfocados en el proceso de cerrar la venta, cuando hay que tener en cuenta que el cierre de ventas es solamente uno de los procesos que tiene toda la gestión comercial. Si tú solamente te enfocas en cerrar, vas a perder de vista todos los otros componentes que son de igual importancia que el inicio de una relación comercial. Yo no quiero que vuelvas a decir cierre de ventas. Quiero que empieces a conceptualizar inicio de la relación comercial. Realmente es cuando se da el momento de verdad, es el intercambio de producto, bien o servicio y es cuando arrancamos a profundizar y a desarrollar ese nuevo cliente que tiene diferentes facetas al cual yo le tengo que invertir para retener y fidelizar. Si tú solamente te enfocas en ese proceso, tu asertividad va a ser muy baja en el resultado comercial. Por eso te invito a que tengas un mejor foco en toda la gestión comercial y no pierdas de vista que no estamos en la época que solamente me preocupaba por vender o como se decía vulgarmente en las áreas comerciales, meter un producto. Hoy es importante que tu cliente te recuerde, te recomiende y recomienda. Ten esos tres puntos y son muy claves en tu crecimiento comercial. Te dejo, Elkin Aventaño. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias, Elkin, por esas recomendaciones. Y vamos de inmediato con un par de chicas, amigas. Vamos a entrevistar a una de ellas, pero ellas tienen una consigna, una frase que las identifica y es que todo es perfecto. Y enseguida nos va a contar Andrea, nuestra siguiente invitada, de qué se trata. Son Andrea y Jessica, las encargadas de este emprendimiento que vemos en este momento. Se llama Said, son productos capilares y con ella vamos a hablar un poco. Andrea, ¿cómo estás? Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que todo, les voy a presentar qué es Said. Muchas personas nos preguntan qué es Said. Said es el que crece en abundancia. ¿Por qué nos identificamos que todo es perfecto? Nos identificamos en esta frase porque tener un cabello abundante es lo que nos hace marcar la diferencia entre todas las personas, porque no es venderte simplemente un producto para que lo tengas hermoso, para que lo tengas largo, sino que tan abundante lo tienes porque eso nos marca la diferencia. Les voy a aprovechar y voy a presentarles nuestro tratamiento que está a base de proteínas hidrolizadas y extratos vegetales con el fin de contrarrestar la caída del cabello, que eso es lo que hace que nuestro cabello cada día sea mucho, mucho más abundante, sea mucho más exclusivo, único, como siempre le digo a las personas. Y nuestro champú, que tiene muchos extratos vegetales, los cuales uno de ellos es el aguasuma, que es lo que activa el nacimiento del nuevo cabello, que es lo que marca la diferencia entre acelerarte ese crecimiento del cabello activarte el nacimiento. Mejor dicho, yo creo que Andrea utiliza estos productos porque tiene un cabello hermoso, creo que tú haces ahí gala de lo que estás vendiendo. Y quiero contarles a nuestros televidentes que Andrea y Jessica, que son las chicas encargadas de este emprendimiento, son de Santa Rita, Ituango. Y ellas decidieron un día venir a Medellín y están aquí desde 2019 y arrancaron con este emprendimiento. ¿Cómo fue salir de ese lugar donde vivían? Llegar a una ciudad como Medellín tan grande e iniciar con esto. Salir fue la decisión más difícil porque llega ese miedo que te abarca, o sea, voy a ir a un lugar donde nadie me conoce, ¿qué voy a hacer? Pero algo que nos hizo más valientes fue tomar ese primer paso, porque cuando tú te conectas con tu sueño y ese sueño es más fuerte que todos los medios que a tu alrededor, o sea, nada es imposible, nada te detiene. Entonces hoy te invito, o sea, si estás allí soñando, quiero construir mi empresa, quiero hacer tal cosa, o sea, simplemente tomas la decisión porque es posible. Recuerda que siempre atraemos todo aquello que estamos construyendo. Hoy, por ejemplo, es un ejemplo estar acá, quiero estar en Telemedellín, ¿qué tengo que hacer para estar en aquel lugar? Es tomar esa acción, ser constante, porque creo que eso es lo que a nosotras nos da éxito. ¡Qué maravilla, Andrea! Iniciaron ustedes con SAID este emprendimiento capilar. En noviembre del año pasado ya había empezado el tema de la crisis sanitaria que vivimos y, pues, ¿cómo lo hicieron? Es decir, estaban trabajando, se quedaron sin trabajo. ¿Qué pasó por la cabeza de Andrea y de Jessica? Es algo maravilloso. Antes teníamos otro emprendimiento, pero no veíamos como esa necesidad, vamos a legalizarnos, no nos dimos la oportunidad de soñar así en grande. Llegó la pandemia y nos dimos la oportunidad de rediseñarnos y montarnos en el avión, como yo digo, de la era digital. O me monto para avanzar a lo grande o me quedo donde estoy. Entonces, se dio la oportunidad de que me encontré con mi amiga, hicimos la... o sea, como una conexión, vamos a montar este proyecto, vamos a legalizarlo, y cuando tú te conectas con algo, todas esas personas van llegando a tu vida, o sea, todos esos ángeles que hacen parte de ese equipo, de esa construcción, de ese sueño, porque yo primero decía, o sea, yo sola puedo, pero si quiero llegar más alto de formar un equipo tan poderoso a mi alrededor que me lleve a ese lugar donde quiero estar. O sea, que tú y tu amiga son el pensamiento que juntos en equipo llegamos más lejos. Sí. ¿Cierto? Y que juntos somos mucho más y vemos a todas las personas como un maestro en nuestra vida, los vemos como ángeles, porque lo que yo pienso y tú sabes algo mucho más potente de lo que yo sé, ¿qué tal si yo me doy la oportunidad de unir estas dos, estas dos ideas o estos dos conocimientos y ser mucho más potente de lo que puedo ser yo sola? Perfecto. Andrea, vamos entonces a hablar con más detenimiento de estos productos, ¿de acuerdo? Iniciemos con este, que es el shampoo. Vamos a mostrarlo aquí para que nuestros compañeros lo enfoquen y nuestros televidentes lo puedan ver. ¿Qué tiene de especial el shampoo de ustedes? Nuestro shampoo está enfocado en las proteínas hidrolizadas que lo que hacen es que te activan el crecimiento del nuevo cabello y además te contrarrestan la caída. Es tanto para hombres y para mujeres. Los chicos son personas que también sufren, tienen ese autoestimismo, más abajo porque se están quedando sin cabello y acá tenemos la solución con nuestros productos. ¿Y una persona que tenga abundante cabello pues mejor porque así no la va a ver tan fácil, podríamos decir? Sí, total. También lo que tiene nuestro producto es que se enfoca en activar el brillo, la seducidad, la elasticidad y sobre todo en protegerte porque ahorita usamos mucho los químicos, la plancha, los tintes. Entonces lo que hacen nuestros productos es que te protegen. Debemos de tener conciencia y que debemos de cuidar nuestro cabello antes de y después de. De hacernos cualquier proceso químico porque muchas veces muchas personas por inconsciencia capilar van a la peluquería y se aplican un montón de cosas sin antes haber preparado su cabello para que él no sufra secuelas. Perfecto. ¿Y este qué es el acondicionador? Nuestro tratamiento es lo más mágico que tiene nuestra marca para ti. O sea, es para todo tipo de cabello. Si quieres conservar tus crespos, tales como tú lo sueñas, nuestro tratamiento tiene esa solución para ti. Y para estas personas que mantienen su cabello lacio, que les encanta hacerse en cirugías capilares, acá tienen ese protector que les cuida ese cabello para que cada día sea mucho mejor y no suframos las secuelas cuando nos hacemos queratinas, cuando no hacemos cualquier tipo de cirugía capilar. Acá tenemos este tratamiento que además de ello nos contrarresta la caída, te activa el brillo, la seducidad, o sea, siempre nos lo vendemos y nos enfocamos con ese efecto algodón. O sea, ¿qué mujer no disfruta de tener un cabello sedoso, manejable? Eso es una felicidad única que nos hace sentir seguras cada día. Me has convencido, Andrea. Yo creo que los eleventes también. Gracias por estar aquí en Misión Posible, por presentarnos este emprendimiento, Zahid Capilar, así se llaman, está apareciendo en las redes sociales de ustedes. ¿Algún mensaje final muy breve? Bueno, un mensaje que les quiero compartir a todos. No enfocarnos en el problema, en las circunstancias que tenemos en el momento. Todo llega en la vida porque todo es perfecto. Ahorita llegó la pandemia. Si nos enfocamos en el problema, me voy a caer sufriendo, pero si me dio la oportunidad ¿qué puedo crear a través de la pandemia? ¿Hacia dónde quiero llegar? Todo en la vida es perfecto para ser más grande. Perfecto. Muchísimas gracias a nuestra invitada, a nuestras invitadas de hoy. Gracias por hacer este programa Misión Posible con este cariño. Yo sé que vienen todas con muchas ganas de mostrar sus productos. Ya saben, ustedes que están en Casa y son emprendedores aquí también son. Bienvenidos. Nos vemos. Un abracito. 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 Un abracito.